Hola, seguramente me recuerdan. Queremos invitarlos a que nos acompañen en el conversatorio con extranjeros que tendremos este mes. Serán dos sesiones en distintos días. No se lo pueden perder. Esperamos que asistan a este gran encuentro internacional. La oficina de Relaciones Nacionales Internacionales de Poli nos ha invitado a esta maravillosa experiencia internacional, ya que hemos sido parte de esta familia Poli. Estamos seguros de que conversar sobre cómo una experiencia internacional ha impactado nuestras vidas será gratificante y quizá motivador para sus planes a futuro. Así que nos vemos. Nos sentimos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Te convencerás de que vivencias como estas pueden generar un gran aprendizaje e impacto para toda la vida. Ajédate y disfruta conversando con nosotros. La Orly, mis amigos internacionales y yo, te esperamos el miércoles 24 de marzo a las 7 pm y el viernes 26 a las 3 pm. Recuerda que son dos sesiones y no te las quieres perder. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano